¡Hola gente, acá estamos en un nuevo video y como pueden observar en el título del día de hoy vamos a hacer una tortuga ninja! Ya que este 1 o 2 de agosto, si no mal me equivoco, creo que se estrena la película, cosa que va a estar bastante interesante. Y no sé, la verdad, si ustedes la vayan a ir a ver, la verdad yo no quiero irla a ver. Entonces por eso voy a hacer el cosplay y esto no es ni nada de promoción ni nada del estilo, así que ya saben, si alguien me quiere promocionar pues aquí estoy disponible. Pero bueno, me dirán, Kaipi, no te pareces nada a una tortuga ninja y esto es porque nos vamos a ir personalizando poco a poco. Ahorita les voy a decir qué tortuga ninja voy a hacer de las 4, si no mal me equivoco, que son hace mucho un video las tortugas ninja. Y vamos a cambiarnos de ropa primero que nada, así que venimos aquí y hacemos una transición épica. ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Estamos aquí! Como pueden ver, ya somos todas unas tortugas ninja. ¡No, amigo! ¡Re épico, amigo! Ya tenemos nuestro caparazón aquí atrás, original de las tortugas ninja, ¿eh? También tenemos ahí nuestra bandana que ellos usan, pero bueno, la nuestra es negra, XE, porque debería ser roja. Ya que hoy vamos a interpretar a Rafa, ya que, siendo sinceros, es el que más se apegaba a mi estilo. Ya que aparte, ahorita les voy a decir qué accesorios vamos a usar. Vamos a usar primero que nada el superhumano. Y vamos a estar subiendo 21 millones de bounty. Estoy como a 4 o 5 kills. Y se preguntarán, ¿por qué usarás la shadow? Voy a usar el superhumano porque, pues, la verdad, no quiero abusar con el godoman. Y también vamos a usar, ya que siento que a él le quedaría bastante bien. Él usa como dos, no sé, como tridentitos, pero vamos a usar los ganchos gemelos porque siento que es lo que más se parece. En mi opinión, la verdad, ahí como pueden ver, son los ganchos gemelos. Y el haki se ve rojo, entonces vamos a tener que ir a cambiarlo. Se preguntarán, ¿por qué, Kai, vas a usar la shadow en... en... arma? No voy a usar ninguna. Aquí van a poder ver, no voy a usar ninguna, ya que las tortugas creo que no usan de su arma y tu ki. Y venimos a cambiar el haki para que les pueda explicar por qué escogí la shadow como fruta. Lagarto verde, vamos a ponerlo, aunque somos tortugas. Y ahí se ve re god, re god. No tengo fragmentos para cambiar una raza o gold, ya que ellas son como oscuras porque viven debajo de la alcantarilla. Estos como de que huelen feíto, ¿no? Porque están en la alcantarilla. Y este es como de que se mueven por la noche, ahí son sigilosas y toda la cosa. Así como que se mueven como unos ninjas, entonces la verdad me pareció bastante, bastante buena esta. Así como que lo agarran. Voy a tratar de no usar la V porque siento que esa sí ya no queda tanto. Vamos a usar este combito y ya con esto la verdad va a estar bastante bien. Me hubiera gustado cambiarme de, pues, de raza. Pero pues no hay fragmentos y no hay robux y por eso ya no pudimos comprar más cosas. Pero la verdad que yo siento que queda bastante, bastante bien en el cosplay. A ustedes déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes. Así que vamos a ir a matar sin más que decir. Yo siento que a ellos les quedaría más como una raza fish o una raza gold, la fish, porque pues están debajo, ¿no? Ah, no lo agarré, maldición, maldición. Gente, no lo pudimos agarrar. O saber si vamos a ir por el otro y de esa manera podemos cazarlo. No, ya se fue. Estoy viendo una víctima, parece que está asaltando ese hombre. Así que vamos a entrar en el juego de rol. Y no, amigo, no tiene PvP. ¿Es en serio? Nadie tiene PvP actualmente. Qué horrible, de verdad. Qué horrible. A ver, a ese, pumba. Sí, sí, sí. No, no, ¿por qué me dijo que se lo llevaba hacia dos? Yo no soy, ¿cómo se dice esto? Yo no soy ese tipo de personas que son taxis. Ahí la hacemos así, lo agarramos. Ahí para hacerle así. No, usen la V. No, 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 no. Vamos a matar a loca del superhumano. Y primera kill del día, vamos. Ya somos todos un ex-experto. Se han visto piratas acercándose al castillo. Vamos a llegar a 21 millones. Siendo una tortuga ninja. Ahí, re épico. Esperemos que podamos matar aquí a una que otra personita. Ahí vamos a tratar de agarrarlo. Bien, bien, bien. Por eso me encantan las raids de piratas. Porque yo puedo ahí cazarlos a los pibes con el bounty. Aquí, tú, aquí. Y ahí vamos a usar el V porque este es un Buda. Entonces vamos a usarle así. Ahí. Y si puedo, voy a... Y si puedo. Y me da la oportunidad esta cosa. Voy a usar la Ángel V4 para poder potenciar los ganchos gemelos. Ya que de esa manera van a poder ver cómo es que vamos a usar esta cosa de manera tan mala. Porque soy malísimo ya que nunca los he usado para PVP los ganchos gemelos. ¿Y qué les puedo decir, gente? ¿Qué les puedo decir? Ay, no. Ahí le hacemos combito. No para, Tuki. Me hubiera gustado usar una arma que sí supiera. Pero, pero, pero. Pues no, no se va a poder, gente. Ahí, Tuki. Pumba. Vamos ahí. Le agarramos. Pumba, pumba, pumba. Pumba. Y le hacemos así. Pumba. Doble kill. Doble, doble kill. Aquí le hacemos así. A ver si a ese lo podemos agarrar. A ese samaritano de A. Sí, creo que este sí. Ahí, este sí tiene. Este sí tiene. Ahí lo agarramos. Pumba. Lo matamos con esta arma. De los ganchos gemelos. No, para. Estamos a una kill, si no mal me equivoco. Una kill. Una o dos kills aproximadamente. A ver ahí. Uy, este también tiene PVP. Vamos, vamos, vamos a ir por él a ese pibe. Por ese pibe. Ahí lo agarramos. Luego le hacemos así. Ya más o menos me hace un combo. Pero ahora cuando estoy grabando ya no me sale. Qué tontería. Pero bueno. Ahí. Pumba, pumba, pumba. Le hacemos así. Ahí. Pumba. No, no, no. Se me va a escapar. No. No. A pedazos, gente. Lo matamos. Y con los ganchos gemelos, amigo. 21 millones de Bondi siendo una tortuguita ninja. A la madre. Y me empezó a atacar a este pibe. Ah. Ay, ay, ay. No, no, no. Ay, me voy a usar super humano, amigo. Diga God humano. Imagina usar God humano, amigo. Imagina tú usar esa cosa. Ahí lo vamos a agarrar. Y murió. Amigo, está ratísima la Sky B4 literal. Amo la Sky B4. Pero no más que a mi Cyborg B4. Porque la Cyborg es Cyborg. Y la Sky es Sky. No. Pues así, eh. No, amigo. Todo mal. Todo mal. Pero a mí realmente me gustó mucho jugar siendo una tortuga ninja. Ahí como les comenté. Déjenme saber en los comentarios si ustedes van a ir a ver la peli. La verdad yo no creo irla a ver. Siendo sincero. Pi, pi, pi. Y, uy, amigo. Acaba de salir otra vez en Sinceria, amigo. Pa' qué sale? Pa' qué sale? Pa' qué sale? Nada más se salió a morir, amigo. Literal. Soy un 21 millones. Imagínate. Imagínate. Soy un 21 millón. Ay, 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 ay. Ahora sí, ya, 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 ya. No me confío, no me confío, no me confío. Calle, no te confíes. Ahí. Ahí, ahí. Un más. Porque si bajamos de 21 millones en el video, vamos a tener que seguir jugando, eh. Cero. ¿Eh? No. Un. Bien, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Ahora falta este boludito. Aquí. No, no. Ya con esto vamos a acabar el video. Porque si no, se me va a extender y no quiero que se extienda tanto porque ya veo que, como en todos los videos, y vamos, lo matamos. Ah, me déjame. Yo quería usar la solguita de ese ratazo, pero no pude, pipipi. Ahí, tuqui. Por cierto, la C quita vida, cosa que está bastante bien. O sea, o sea, sí quita vida, ¿no? Pero te regenera la vida del rival, cosa que está bastante piola. Siendo sinceros. Uy, uy, uy. No. No, no, no. 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 Me mató, pero me quitó 17 mil. 21 millones. No, amigo. Ya aquí vamos a acabar el video porque la verdad sentí que no acababa el video. Así que nos vemos en el próximo video. Chau. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. ¡Gracias!